Y no suelte su pareja, porque Susy aún sigue aquí. ¡Vamos, maestro! Y esto es para que me duela el corazón. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuya, porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes. Pero en mi corazón es el que siente amor, tan solo manda Dios. El mar y el cielo se ven iguales azules. Que en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo. Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo. Que a ti te corresponde ser el mar. Y con amor, de Susy y su carisma musical. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuya, porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes. Pero en mi corazón es el que siente amor, tan solo manda Dios. Que el mar y el cielo se ven iguales azules. Que en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo. Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo. Que a ti te corresponde ser el mar. Con ritmo y sabor, de Susy y su carisma musical. Música Estilo, estilo. Y sabor ismeño. Rijo. Rijo. El mar y el cielo se ven iguales azules. Y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo. Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo. Que a ti te corresponde ser el mar. Con amor, para ti. Rijo. 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 Rijo.